Si bien cierran filas con el gobierno federal ante la declaratoria de emergencia sanitaria, el Consejo Coordinador Empresarial pide solidaridad recíproca con medidas fiscales para apoyar a quienes generan empleos en México. Así lo explicó Miguel Ángel Landeros, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente. No se está pidiendo que se reduzcan impuestos, no se está pidiendo que los desaparezcan. Estamos pidiendo que nos ayuden con medidas fiscales a tener liquidez para transitar por este periodo. Se nos está pidiendo 30 días, que las empresas cierren, los trabajadores se vayan a su casa y que se les pague el sueldo completo. Bueno, hay que ayudarnos todos. Necesitamos liquidez para poder lograrlo. Entre las medidas que solicitan están diferir la presentación de la Declaración Fiscal Anual 2019 para personas físicas y morales durante seis meses, disminución de pagos provisionales del ejercicio de 2020, permitir el pago de impuestos hasta en 12 parcialidades, agilizar la devolución de saldos a favor de IVA, aplicable para todo el ejercicio de 2020, y permitir que contribuyentes puedan compensar de manera universal los saldos a su favor durante el año 2020. También piden que haya claridad en cuáles son las empresas y giros que pueden continuar laborando en esta etapa de emergencia sanitaria. Agregó que hoy se envió un documento a la Presidencia de la República para que se incluyan sus peticiones en el paquete de apoyos económicos que se anunciará el próximo domingo. Se trata de medidas emergentes recomendadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OTE. Para Señal Informativa, Julio Ríos.